Hola, en esta ocasión les vengo a presentar una guitarra acústica que te dejará satisfecho por el gran sonido que genera. Se trata de la área FST-200N. Esta guitarra cuenta con un cuerpo de tilo, que al ser una madera más suave, permite sonidos más graves sin la necesidad de tener un cuerpo muy grande. El mástil es de arce. Su diapasón es de arce. Ideal para principiantes, ya que su cuerpo, por no ser tan grueso, permite una comodidad al tocarla. Viene en un acabado negro brillante. Recuerda, también está disponible con nuestro crédito. No dudes en preguntar por él, solo en Fally Music. Y no olvides que ya puedes tener tu membresía Club Fally, la cual te dará muchos beneficios. La puedes consultar en nuestra página oficial.